Pues al fin ha ocurrido, al fin, madre mía, 405 capítulos después, alguien por fin descubre la relación entre Han y Manuel, Jimena no cuenta que vio esas famosas fotos porque murió ese mismo día, y aquí está claro que Rómulo no va a morir mañana, así que por primera vez en la historia de la promesa, un personaje sin el conocimiento de Han y Manuel sabe de la relación principal, porque bueno, María Fernández tampoco cuenta, porque es la amiga de Han y bueno, y sabemos que no corremos ningún peligro con ella. Por cierto, me ha hecho mucha gracia que en el capítulo de ayer, bueno, este momento de Rómulo espiando en el umbral de una puerta, lo hemos tenido por dos, lo hemos tenido doble. Nadie tiene por qué enterarse de esto. Ya sabéis, Rómulo, esa persona que siempre está ojo a vizor en el quicio de cualquier entrada. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Esto qué implica? ¿Va a hablar Rómulo con la pareja? ¿Va a hablar con Manuel? ¿Va a hablar con Hanna? ¿Va a contárselo al marqués? ¿A la marquesa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué movimientos vamos a tener aquí en la promesa? Pues es lo que vamos a comentar hoy. Pero bueno, antes de comenzar, como siempre, soy Juan, el Cienfuegos y aquí estoy encantado de traeros un vídeo más. Ya sabéis, ir dándole me gusta al vídeo que me ayuda muchísimo y suscribíos que me ayuda todavía más para que sigamos creciendo y cada vez seamos más promisers y más creepers, que ya sabéis que mi gran ilusión es llegar a los 100.000 suscriptores. Ya estamos, ya hemos pasado a los 85.000, esto está hecho ya. Esto está hecho. Esto es como... no, iba a decir, esto es como la promesa, ¿no? Llevamos ya 405 capítulos, ¿cuántos quedan? Pues como 300 y pico. De momento, hasta que renovemos otra vez, porque esto va a renovar seguro. ¿Sabéis cuál es un buen complemento para la promesa? Mi novela Postbellum, que también es de época, lo que pasa que tiene páginas limitadas, o sea que la historia empieza y se acaba. Un pedazo libro, que a todos os está encantando, muchas gracias, que está disponible en Amazon, está ambientada en los años 20 y nada, que si lo habéis leído y os ha gustado, pues por favor, dadme las 5 estrellitas en Amazon, que me ayuda muchísimo. Y también, pues, dejadme un breve comentario explicando por qué os ha gustado, en Amazon también, que eso me ayuda todavía más para que la novela llegue a más y más gente. A tanta gente como tendrían que empezar a llegar los rumores de la relación entre Manuel y Hanna. Ya me podéis seguir diciendo si queréis en los comentarios lo que pensáis vosotros, qué va a pasar con este descubrimiento, qué movimiento creéis que va a hacer Rómulo. Yo creo que lo primero que hay que atender aquí es, bueno, no es la primera vez que Rómulo está en esta posición, porque el mayordomo fue ya la persona que descubrió la relación entre Mauro y Leonor al principio de la serie, no sé si os acordáis, y bueno, la relación entre Mauro y Leonor era prácticamente igual que la de Jane Manuel, pero con los sexos opuestos. En la de Jane Manuel la mujer es la criada y el hombre el señorito, y en la otra era al revés, la mujer era la señorita y el hombre el criado. Rómulo en ese momento se mostró completamente en contra de esa relación, la veía muy inapropiada por la diferencia de clases, y estuvo pues intentando en todo momento que Mauro, digamos, pusiese los pies en la tierra e hiciese lo que tenía que hacer. Aquí yo me figuro que la persona con la que hablará, Rómulo si es que quiera hablar con alguno de los implicados, deberá ser Manuel, no solo porque es con el que más confianza yo creo que tiene, al fin y al cabo lo conoce desde que nació, sino porque bueno, no sé, le pega. Igual que en su momento hablo con Mauro, creo que ahora, no sé, me parece razonable que vaya a hablar con Manuel para decirle que bueno, que no juegue con una criada. La verdad es que la cara que se le quedó a Rómulo cuando los vio besándose fue de gravedad, fue de gravedad, no sé por qué. Esto es una película que yo me monto, porque obviamente Rómulo no sabe quién es Hannah, Rómulo no sabe que Hannah es Mariana, Rómulo no sabe que Hannah es hija de Dolores, Rómulo no sabe nada de ella. Le ha resultado familiar en un par de ocasiones por el movimiento del mechón de pelo, pero no sabe nada de quién es. Pero no sé por qué, yo esto, como repito por favor que quede muy claro, esto es la impresión que a mí me dio, no es nada confirmado, pero a mí la impresión que me dio cuando Rómulo estaba viéndolos besarse, era que estaba pensando en Dolores y Alonso, y que estaba pensando, Dios mío, no, otra vez, otra vez la historia se repite. Porque bueno, tampoco está confirmado que Rómulo supiese nada de esa relación, de la de Dolores y Alonso cuanto se dio, pero la verdad yo creo que pocos secretos escapan al mayordomo, si acaso pues todos los que implican a Cruz, porque si no, ya sabéis, y esto yo lo he comentado muchas veces, y eso estaré poniendo por aquí una etiquetita para que vayáis a ver esos vídeos si no los habéis visto, pero que yo siempre, desde que comenzó la serie, he defendido y creo que Rómulo es uno de los encapuchados del primer capítulo, de los que persiguieron a Dolores y a la pequeña Mariana para robar a Marcos, alias Curro. No digo que mucha gente se confunde, no digo que Rómulo sea el encapuchado que mata a Dolores, o sea, no, yo no digo que Rómulo sea el encapuchado de la pistola y el anillo, yo digo que es el otro encapuchado. El que llega más tarde, cuando la escena ya está empezada, en el caballo blanco, y le dicen lo de déjeme hacerlo para pegarle el tiro a Dolores. ¿Por qué? Porque que yo lo veo, que yo veo a través de esa capucha que ese es Joaquín Climent, el peazo actor que tenemos para Rómulo, porque sí, es que es él. Y luego, porque es la lógica del guión, en el mismo primer capítulo ya Rómulo cree reconocer a Hanna. Y la Hanna niña solo ha aparecido en la escena de, en el primer capítulo digo, solo ha aparecido en la escena del robo del niño y de la muerte de Dolores. Por lo tanto, para que se pueda establecer una conexión en los otros, los espectadores, de cómo es posible que este hombre la reconozca, pues, ¿por qué? Pues porque Rómulo formó parte de esa cacería por los motivos que nos quieran desvelar cuando llegue el momento de esa trama, que no parece ser ahora. Pero bueno, que eso es lo que yo he contado en otro vídeo. Estábamos con lo de, ¿qué va a pasar con el beso de Hanna y Manuel? La verdad es que si Rómulo se lo cuenta a Manuel, yo creo que Manuel, lejos de separarse de Hanna, obviamente, creo que será claro con el mayordomo y le dirá que él quiera a Hanna, que no es una Fer, que no es su amante, que es, que están enamorados y que ya verá cómo lo hará, pero que se las ingeniará para estar con ella y ser felices. Si habla con Hanna, yo me imagino que le intentará meter un poco de miedo, decirle, pues, que puede salir escaldada de esa relación, que, no sé, quizá pueda apelar a, pues, lo que ha podido provocar a ojos de Rómulo ese romance, ¿no? Pues el malestar de Jimena, su suicidio, todas esas cosas. Y en última instancia, pues, tampoco me extrañaría que llegase a amenazar a Hanna con un despido o algo así. Y, por supuesto, pues, está la tercera opción, que esperemos que no ocurra, porque sería la opción catastrófica, que es que a Rómulo se lo cuenta al Marqués, pero eso me parecería demasiado traicionero y no creo que vayan por ahí. Por supuesto, si no creo que Rómulo se lo cuenta al Marqués, es mucho menos creo que se lo cuenta a la Marquesa. No, vamos, eso ya sería el acabose. Rómulo, al final, intenta ser un poco aliado de los hijos de los Marqueses. Cuando Cruz quería meter a Catalina en el manicomio hace un par de meses, fue corriendo a contárselo a Catalina para que pudiese defenderse de Cruz. Así que, bueno, vamos a confiar en Rómulo. Lo dicho, me decís en los comentarios qué pensáis que va a pasar en esta trama. Yo me voy a despedir por aquí y, nada, lo dicho, que le deis me gusta el vídeo si os ha gustado, que me digáis lo que me tengáis que decir y que os suscribáis si no lo estáis, que es lo que más me ayuda. Y, por supuesto, no puedo despedirme sin deciros que nada, que si tenéis todavía más ganas de historias de época, pues que tenéis disponible en Amazon mi novela Postbellum, un thriller de época ambientado en la España de 1920. Es un thriller, pero está lleno de pasión y, bueno, vais a ver que la lectura no os va a dejar indiferente porque, bueno, va a parecer que estáis viviendo en esa época, que estáis viviendo en 1920, que estáis sintiendo la realidad de ese año día a día y, bueno, y que con el vocabulario también va a parecer que estáis hablando, como en la España de entonces, con ese castellano, digamos, pseudo-antiguo. Y tiene, pues, unos personajes, como digo, súper pasionales, con ese Acacio Alborg que no puede asumir de quién se ha enamorado y que sufre por ello, con ese Eren que esconde tantos secretos, un refugiado de la Primera Guerra Mundial, conflicto que se trata muy bien como lo vivió España entonces y con una villana que, bueno, es una villana a la altura de Cruz y a la altura de todas las villanas que hemos tenido en las series diarias. Doña Juana Janeiro, una mujer de armas tomar, por supuesto, como siempre, enamorada de quien no debe. Como digo, está disponible en Amazon, tenéis el enlace tanto en la cajita de descripción como en el primer comentario fijado y yo con esto me despido aquí. Así que muchas gracias por todo y nos vemos mañana con más vídeos. ¡Adiós!